Ya estamos en nuestros sillones de conversación. Sí, me encantan estos sillones de conversación. Sí, me encanta, muy bien. Estamos descansando la cuerpo un poco. Vamos a hablar del desarrollo de la mesa de diálogo social que ya hemos venido durante varias semanas hablando y hoy día tenemos a Daniel Cañulao, lo dije bien, es ingeniero, director ejecutivo de Duam, empresa de ingeniería y consultoría con más de 30 años de experiencia en el área de electricidad y ciberseguridad y también tenemos a Jocelyn Varas, profesional del departamento de diálogo social. Muy bienvenidos a Daniel. Bienvenidas. ¿Cómo están? Muy bien. Bien. Bueno, vamos a entrar en materia, vamos a hablar sobre esta mesa de diálogo social. No nos hemos centrado de algo, pero queremos seguir entonándonos de las novedades y cómo va ese trabajo. Daniel, coméntanos cuál es la importancia para un empresario del ámbito tecnológico participar en estas mesas de diálogo social cuya temática es la revolución 4.0. Hay que entender que 4.0 son muchas, son muchas tecnologías, que está la Internet de las Cosas, la vedette que todos conocen que es la inteligencia artificial, están los robots. Los robots no son acompañados mucho tiempo, pero ahora hay robots que no son físicos, que son los bots, los chatbots o los bots que son programas, que se hacen pasar por personas o que hacen distintas cosas. Pero, ¿cuál es la novedad de esto? Que todo es tiempo real. Antes tú ves que haces una fotografía súper linda y se las pasabas a un experto en Photoshop y se demoraba meses. Ahora es en tiempo real. Tú dices, necesito una foto mía, es que ando. Justo ayer hablamos con Chat, o sea, con Rodrigo. Estabamos hablando precisamente de la... Sí. Ah, con Ricardo... Ricardo. Con Ricardo te hablamos sobre ChatGVT y acá lo probamos. Y era así como usted dice, era algo inmediato. Así es. Muy rápido el tema. Claro. Entonces, competir con eso, ya, nos demostró que hay un temor que es al temor del reemplazo. ¿Ya? O sea, si esta cosa lo hace tan bien, ¿qué hago yo? Ahora, yo creo que el gran error es considerar a todas estas tecnologías que piensan como nosotros. ¿Ya? Alan Tunney dijo que ellos piensan distinto a nosotros y tratar de comprenderlo como un humano es un error. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir creciendo. ¿Ya? Y la tecnología va a crecer, obviamente, a un ritmo mayor, ¿ya? Pero va a crecer en su línea de desarrollo. El ChatGVT o GTP, como te gusta decir a ti, es... ¿Cómo nos encanta? Es... Es un programa que hay que entrenar. Uno lo entrena bien o lo entrena mal. ¿Ya? Hay una experiencia en un partido de fútbol que entrenaron las cámaras para que siguieran en la pelota. Y iba todo maravilloso hasta que pasó un lateral. Y todas las cámaras se quedaron ahí, en el lateral de la pelota. Fue y hacía lo suyo. ¿Y cuál era el problema? Es que el guardalín era peladito como yo. Entonces, todas las cámaras confundieron la cabeza del guardalín con la pelota. Entonces, seguían al guardalín. ¡Wow! Y eso es entrenamiento. ¡Claro! ¿Ya? Por lo tanto, si lo hacemos al siming de las personas, nosotros necesitamos esto. Necesitamos entrenarnos en nuestras habilidades. Así es. Y ese es el gran problema y lo que hemos descubierto. Nosotros estamos asociados con una empresa que se llama W Personas, que se dedican a la capacitación, pero en temas tecnológicos. Y ellos hicieron una encuesta y pudieron comprobar que el 57% de las personas jamás han recibido capacitación en tecnología. Y todos andamos con un teléfono. Sí. ¿Ya? Hay más teléfonos que personas. Sí. Porque hay personas que tienen hasta dos o tres, que es como para la empresa y para la familia y así sencillamente. Claro. Si seguimos las habilidades. No, es mucho. Entonces. Yo sé si puede aportar también a lo... Bueno, nosotros como subsecretaría estamos súper contentos de que la reconversión laboral sea un tema de interés dentro de las mesas de diálogo. ¿Por qué? Porque de alguna forma como país estamos un poco en deuda con esta discusión. Sobre todo si uno toma en cuenta de que ya hay proyecciones de que la quinta revolución industrial va a ser el 2030. O sea, nosotros ni siquiera estamos procesando todavía la cuarta una buena forma en donde se proyecta de que la quinta revolución industrial va a ser que la inteligencia artificial va a estar presente en todos los ámbitos de nuestra vida. No solamente en el trabajo o en la economía, sino en todos los ámbitos. Y eso obviamente incide en los trabajos y su desarrollo. Como bien menciona mi compañero, la idea es que también hay que trabajar en desmitificar lo que es la llegada de la tecnología. No van a desaparecer miles de puestos de trabajo si es que nosotros también ponemos de nuestra disposición para poder trabajar en reconvertirlo. Un trabajador en sí o una trabajadora no es en sí un cargo específico. Es un conjunto de habilidades y competencias que pueden renovarse o no. Y eso depende de cómo los distintos organismos nos pongamos de acuerdo para poder desarrollar esa habilidad. Y por otra parte también es un beneficio para la empresa. Exacto. No es lo mismo recibir nuevos trabajadores todo el tiempo que a uno que ya tiene trayectoria interna, de que ya conoce los procesos y que está dispuesto a mejorar. Que eso es súper importante. O sea, ustedes están tomando la inteligencia artificial como un desafío para que uno siga creciendo. Claro. Claramente es que si ya la inteligencia artificial llegó para quedarse, tenemos que nosotros movernos. Claro. Y la tecnología tiene por función poder aportar en los procesos laborales. No quiere decir que una función va a desaparecer por completo. Quizás yo analizo datos y la inteligencia artificial me va a ayudar en un proceso, en una fase de ese proceso. Pero no quiere decir que me va a quitar todo mi trabajo. Entonces, hay que ver de qué forma nuestras competencias y habilidades las podemos desarrollar en miras del futuro. Porque yo creo que para las empresas, que como bien tienen apertura como la que representan, hay que tener disposición a cambiar. Porque yo creo que el peor error que pueden hacer las empresas en el país hoy día es que solamente se queden tranquilos invirtiendo en lo bueno que son hoy día. Pero también no hay que subestimar en lo bueno que podemos hacer mañana. Eso también es una inversión. Mira, interesante. Daniel, coméntanos cómo ha sido tu experiencia en esta mesa de diálogo social, donde hay varios actores, donde hay empresarios, donde hay dirigentes sindicales, etc. Coméntanos tu experiencia. Personalmente ha sido maravilloso. En esta mesa tan insegurada. Como gratificante, ¿no? Sí, muy gratificante. De hecho, han sido los días en los que nos juntamos. Pero todo esto no sería posible sin el engrudo, que es la gente que hace las coordinaciones, Ricardo Neira por un lado, Rosana Sotomayor por otro. En el cual nos ha permitido no solo ver a los dirigentes sindicales en una faceta en que mucha gente desconoce, que es el hecho de apasionadamente expresar cuáles son los temores y los sentimientos de los trabajadores. Claro. Porque en toda ecuación de desarrollo, por lo general, los trabajadores no se les escuchan. Y las empresas exitosas, a todo orden, a nivel mundial, son aquellas en las cuales el trabajador es parte fundamental del desarrollo de la empresa. Es un tremendo desafío. Yo creo que es un desafío país que tenemos que ir en ese camino. Por otro lado, tenemos a Segma, representado brillantemente siempre por el marco. Y tiene una visión de agrupación de pymes que ellos también, de hecho, cambiaron a Segma 4.0 porque ellos quieren estar en ese tema. Y sorprendentemente se ha incluido la universidad, la academia, en el cual nosotros siempre sentimos que ellos generan profesionales para el pasado. O sea, los entrenan para el siglo XIX y necesitamos para el XXI, para el XXII. Entonces ellos han expresado las ganas de llevar ese bastón. Y CENSE, que es la puerta del entrenamiento. Claramente. Muchas gracias. Yo soy de una consulta. ¿Cuál es la labor específica que tú realizas en las diferentes mesas de diálogo que se realizan en todo Chile? Claro, sí. Nosotros somos un equipo de varios profesionales. Yo particularmente tengo a cargo tres mesas de diálogo. En la que participamos aquí en la Metropolitana como coordinador Ricardo. También veo otra mesa de cultura, que también ellos están viendo nuevos procesos y condiciones laborales. Y otra de reconversión laboral que también está en AISEN, en una empresa de salmoneras. Que ellos también están viendo cómo pueden mejorar y actualizar sus procesos de trabajo. Así que mi labor es hacer seguimiento, hacer acompañamiento y preocuparme que se puedan cumplir los objetivos de la mesa de diálogo. Que es lograr acuerdos entre el gobierno, los trabajadores y las empresas. En otra palabra es como la supervisión de que se realice la labor. Justamente. Perfecto. Qué buena labor, qué buena gestión. Daniel, coméntanos en qué está ahora esta mesa de diálogo. ¿En qué etapa están? Bien, nosotros nos fijamos tres objetivos. Cumplimos el primero, que tiene que ver mucho con capacitación. Y donde mágicamente se vio que el centro de todo es la persona. No es la tecnología, no es el dinero, no. Es la persona. Claro. Y lo ideal, ya, es que esa persona, como ente, tenga la habilidad de siempre reinventarse. Y ojalá parta desde el kinder. Ya, parta y no por la básica, la media, de modo que llegue a la universidad con ese bichito de que la tecnología cambia día a día. Ya, ya no basta con hacer un curso Excel. Ahora hay personas que tú le dices, oye, necesito esto y te arma la planilla y toma los datos de esta cuestión. Entonces, los famosos cursos de Excel. Hay que formarse permanentemente. Oye, el chat lo hace todo. Ahora el chat lo hace todo. O sea, la vida de las cosas lo hace todo. O sea, en el tema del Excel, tú le dices, hacemos una planilla con estos datos, con estos datos y ¡tum! Sí. Todo, todo. Es impresionante. Y dibujamelo y hazme la presentación. Obviamente, todo con información, como ayer nos enseñaban, todo con información que él haya tomado vía online. O sea, si alguien le pregunta algo que él todavía no sabe, va a empezar a recaudar y hay que tener ojo de qué información está colocándola en el chat. Como usted lo comentaba, al fin y al cabo, el recurso humano siempre va a ser necesario. Es necesario. No siempre. Es necesario. Es vital. Porque si nosotros desarrollamos una sociedad en tondo a las máquinas, estamos fritos. O sea, mejor vámonos a la playa y la raza como humana desaparece. Pero es una herramienta. O sea, un martillo no nos puede ganar. No, pues claramente no. Entonces, ese es el tema. No, es súper interesante ese punto. Creo que es algo que a nosotros como jóvenes también nos ha dado un poco de susto. Por ayer nos explicaba un poquito también, Ricardo nos explicaba de que no hay que tener. O sea, lo ideal es hacernos amigos de la inteligencia y empezar a tomar los recursos que también nos entregan y profesionalizarnos también nosotros. Sobre eso, ¿cuáles son tus expectativas frente a estas mesas de diálogo que se están provocando a lo largo de Chile? Sí, mi expectativa primero es que hay diferentes niveles de diálogo social. Algunas veces puede ser consulta, compartir información y lograr acuerdos es el nivel más alto del diálogo social. Es como el estadio más complejo que puede llegar. Yo espero que a nivel nacional todas las mesas pueden llegar a acuerdos que sean complejos. Yo creo que hay un contexto social en el país del que tenemos que hacernos cargo. Es necesario resolverlo a través del diálogo y en que nos podamos escuchar todo y todo. Y en términos de reconversión laboral, que es el tema que nos convoca, como gobierno estamos muy satisfechos y contentos de que nos estemos abriendo esto. Como es necesario que veamos esta conversación, que nadie se quede afuera y que tomando en cuenta todas las miradas, podamos llegar a un consenso para poder trabajar de mejor forma en nuestros distintos aspectos. Exacto. Te quería consultar, Daniel, acerca de las conclusiones que han sacado de esta mesa, los logros que han obtenido y los logros que van a obtener también, que es lo que esperan también. Wow. Estación de la pregunta. Sí, me siento como en el Mundial del 62, nosotros nos gustaba y lo queremos todos. Mira, el objetivo cuando nosotros ingresamos a estas mesas era relevar el hecho de que las personas puedan entender que nos sobran. Nuestra experiencia como empresa, hablamos mucho de la incorporación de nuevas tecnologías y cosas de ese estilo. Y siempre, como ya les había comentado, el temor era, oh, me voy para la casa. No, ya, no es eso. Lo que nosotros esperamos es que de aquí salga un, ojalá, un plan en el cual la reconversión, ya, el fortalecimiento de las habilidades personales de los trabajadores, ya, los lleven al siguiente nivel, al siguiente trabajo. Porque ya no estamos trabajando en empresas 30 años y aquí me jubilo, sino las empresas cumplen su ciclo, viven, gozan la gloria y mueren la mayoría, ya. Entonces, el trabajador no debe morir con la empresa, debe dar un salto, es su vida. Ellos tienen que ser su vida. Se debe impulsar. Claro, claro. Y hablo como trabajador desde los gerentes para abajo. Así es. O sea, las posibles amenazas van desde ese nivel. Sí, hasta el mismo dueño de la empresa, si llega a morir su empresa, se tiene que volver a impulsar, volver a ejercer siempre. No necesariamente. ¿No? Para mí es muy difícil. Está muy comprometido ya. Claro, claro, que está muy comprometido. Es como un hijo, no sé cómo lo voy a hacer. Claro, claro, claro. Pero sí creo que está como muy alineado a que, mismo que usted decía, usted sigue siendo trabajador. Por supuesto. Entonces, creo que sí es importante que si las personas al día mismo, por ejemplo, tenemos mucha gente que nos ve, si mañana llega a perder su empresa, que ojalá es que no, que ellos tengan la capacidad de decir, ya no importa, ahora me levanto de nuevo y seguimos ejerciendo y seguimos surgiendo. Porque, por lo que entiendo, la invitación que ustedes dos nos han hecho es que tenemos que seguir reinventándonos y tomar la inteligencia artificial como un desafío y no como un enemigo. Entonces, creo que si uno llega al fracaso, no tomarlo como un enemigo, sino como un impulso. ¿O me equivoco? Es que es una herramienta. O sea, de hecho, yo creo que también éticamente hay hartos desafíos con respecto al uso de la tecnología. Hasta como desde la información personal hasta, no sé, las redes sociales. Pero sí, obviamente hay que tomarlo en cuenta como una herramienta, porque yo creo que aquí, a ver, el escenario más crítico sería de que dentro del mundo laboral no demos la discusión sobre reconversión laboral y quiénes son los que siempre van a perder. Lo doy las trabajadoras porque están en una condición de dependencia contractualmente. Pero también yo creo que hay que sacar ese humito también. También las empresas pierden cuando no tienen trabajadores y trabajadoras calificadas para poder responder a nuevos desafíos. Y finalmente es un trabajo en conjunto. Con esas dos partes. Justamente. Cuando una empresa despide a un trabajador que tiene una cierta historia, lo que está haciendo esa empresa es deshaciéndose de su propia historia. Las empresas necesitan un hilo conductor. Entonces, si tú de repente decís que me aburrieron los hechos, a todos los contratos de nuevo, básicamente estoy empezando de cero. Y eso tiene un costo elevadísimo. Claramente. Y con respecto a la reconversión, yo le puedo dar mi caso personal un poco egocéntrico, pero a mis 60 años yo estoy haciendo certificaciones a nivel de clase mundial en el tema de ciberseguridad porque tenemos que seguir adelante. No me puedo ir a esto. Exacto. Oye, le agradecemos por estar junto a nosotros. Comentarnos acerca en qué está esta mesa de diálogo que ha dado harto que hablar. Lo hemos tratado harto, así que la próxima semana ha sido así. Yo creo que nos vamos a enterar de nuevas noticias, de nuevos logros también, de nuevos objetivos que se están planteando. Así que, Jocelyn, partemos por ti para que te vayas. Sí, primero también agradecer el espacio y parte de ustedes también, de Ricardo, que permite que podamos difundir el trabajo que estamos realizando en equipo. Y por último, la invitación está hecha. O sea, usemos la tecnología como una herramienta. No tengamos miedo a aprender cosas nuevas. Yo creo que eso también es una disposición de hoy las trabajadoras. Hay que estar abiertos a eso y que las empresas también busquen capacitar a sus trabajadores. La idea es que todos salgamos fortalecidos de esta revolución industrial. Exacto. ¿Y Daniel? Bueno, solo de invitarlos a la aventura de aprender. Uno ve dos tipos de trabajadores. El que hace lo que le encanta. Así una sonrisa y todo lo demás. Y el que hace lo que puede. Entonces, al que hace lo que puede, nosotros los invitamos siempre a hacer lo que realmente le encanta. Porque el lata levantarse para pasar la hora. Entonces, nosotros invitamos a todos y a todas a la aventura del conocimiento. Es que siempre es una casualidad. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.